Estaba practicando tranquilo en entrenamiento con mi nueva sensibilidad de armas de distancia Hasta que apareció un Toxic Hop para pedirme PvP aportando su cuenta Estaba que configuraba mi sensibilidad con la Woodpecker para jugar clasificatoria Se la pasaba haciéndome emotes a cada rato cada vez que me tumbaba Re tóxico tu primito, eh Se lo pisa para que respete Por la espalda no me agarraba este ratón y me hacía emotes, nada Le mandé solicitud a mitad y me salí al lobby Y esto fue lo que me dijo Y esto fue lo que me dijo Primera Sangre 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 Primera ¡Suscríbete al canal!